Bienvenidos a 10 monstruos que aterraban al megalodón Hola hermano menor panda, antes de comenzar con este video te rato que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Este monstruo comió megalodones y este otro era terrestre y aterraba a los megalodones cuando se acercaban a las orillas Sin más preámbulos que comienzas el show El terror en la puerta de tu casa Número 10, el Eupodophis El Eupodophis de Scubensi vivió hace 95 millones de años y fue descubierto hace unos 10 años en el Líbano Se trata de una de las especies de reptiles más curiosas de la historia de nuestro planeta Una especie transicional entre los largos y las serpientes Poseía dos pequeñas patas al final de su cola, muy parecida a la de un lagarto Esta tenía 2 centímetros de largo y se une a la pelvis como igual a la serpiente Que medía poco más de 50 centímetros en total Probablemente esta no era más que un vestigio de la evolución Puesto que seguramente eran casi inútiles para esta Lo que si podemos tener seguro es que el megalodón le tenía pánico a cosas que podrían resultar confusas para este El Eupodophis aunque no fuera muy largo se solía enrollar e intentar comer los huevos de ese megalodón Se acercaba y hasta podía devorar hábitats completos y comer lo que el megalodón podría alimentar Aunque claro, tratándose del megalodón no tiene muchísimos problemas para conseguir carnadas Número 9, el Dorudón Dorudón era una ballena prehistórica que vivió en el océano superior hace unos 35 y 41 millones de años Medía aproximadamente 5 metros de largo y una tonelada de peso Eran carnívoros comiendo peces y moluscos Ese animal vivía en el océano de Tetris ya que sus fósiles se han encontrado en Norteamérica y Egipto Mares pocos profundos y además de cálidos Cuando se encontraron los primeros fósiles de ese animal se pensó que era Vasilocerus jóvenes Otra especie de dinosaurios emplumados Pero cuando se descubrieron fósiles de Dorudón juveniles se cambió la idea De hecho, pudo ser una presa de otros dinosaurios Aunque se parecía bastante a los cetáceos modernos carecían prácticamente del melón característico de sus descendientes Es por eso como que las ballenas tienen una relación entre ellas mismas Como otros miembros de sus familias y animales descendientes de esta Además, este animal tenía orificios nasales a medio camino entre el hocico y lo alto de la cabeza Lo que, con tanto oxígeno, le permitía ser más ágil esa guía así brutal a la hora de atacar Ya que podía ser increíblemente rápido Número 8 Cosmoceratops El Cosmoceratops es un género de dinosaurio ceratopsiano Que vivió a finales del periodo Cretáceo Hace aproximadamente 75 millones de años en el Campaniano En lo que hoy es Norteamérica Encontraron este dinosaurio Se distingue por tener un cráneo muy adornado El más ornamentado de cualquier otro dinosaurio conocido y posiblemente el animal con más cuernos Que ha pisado la tierra Etiqueta a tu amigo que tiene más cuernos que ese animal Los cuernos sobre los ojos son largos, delgados y puntiagudos Se proyectan lateralmente desde el cráneo y la curva hacia abajo El cuerno de este animal fue técnicamente una cosa loca en internet Porque es de los animales más exóticos que puede llegar a ver y que no existen hoy en día La orientación de estos cuernos se diferencia de la mayoría de los otros cerotapsios Ya que contaban con jorobas y orientación hacia adelante y también hacia atrás Aunque ese animal no era carroñero Cuando el megalodón visitaba las orillas Podría avanzarse sin ningún problema La fuerza, el peso Era una mole bruta con demasiada velocidad Para poder acarrear con sus cuernos a cualquier otro animal Si se pudiese presentar una batalla entre el megalodón y el comoceratops No habría ni siquiera nada que pensar El megalodón no tiene nada que hacer frente a ese animal Además la nariz que es una especie de pico también le ayudaba bastante Y sus 15 cuernos en el cráneo que cada uno medía en 9 metros También le ayudaban bastante Dime tú, ¿crees que realmente el megalodón podría comerse a un animal o una bestia de estas? Número 8 Venía Utiloidea Aparecieron a principios del paleoceónico Uno de los periodos más antiguos del planeta Siendo los principales depredadores marinos que pisaron este ecosistema Y además desarrollaron una amplia variedad de formas en su concha Se conocen de más de 2.500 especies Aunque sean pocas las que han perdurado hasta la actualidad Hay autores que restringen el término de Neutoliodes Solo porque aquellos ejemplares emparentados directamente a los nátulos de la actualidad No son parecidos Se tiene la idea de que ese animal era exótico Y cuando el megalodón quería comérselo Se llevaba una muy mala jugada Ya que era mucho veneno Para tan poco organismo y un metabolismo demasiado lento Por eso es que podemos decir que aterraban literalmente a los megalodones Por la manera y su mecanismo de defensa que guardaban dentro de sí Número 7 El asmoterio El asmoterio es una especie extinta de mamífero antepasado del rinoceronte actual Y se extendió por Rusia y Siberia durante el Pleistoceno Medía 5 metros de longitud y se adaptó perfectamente a los rigurosos climas de aquellas zonas durante aquel periodo Este animal adolecía de incisivos y probablemente utilizará los labios para arrancar hierba Destacada por su enorme cuerpo y cuernos de casi 2 metros Y por su densa capa de pelo que cubría la mayor parte de su cuerpo También mucho se comenta alrededor de ese animal Ya que a partir de ese se cree que se originó la leyenda del unicornio Pues tenían un cuerno largo, puntiagudo y excepcionalmente grueso Y colocados en la misma parte de la cara Además este animal recibe como nombre unicornio gigante Por esas características y descripciones que hemos dejado ¿Crees que el helomosterio está mal diseñado por los paleontólogos y realmente era un unicornio? Déjamelo saber en la caja de los comentarios mi hermano querido panda Número 6 Balocheterium El Bacheterium era un herbívoro que despojaba las hojas de las ramas de los árboles Con su dentadura apuntando hacia el exterior Así es, era herbívoro, no comía animales, no era carnívoro para nada Pero el mero hecho de tener esa mordedura tan gigante Y ese cuerpo que era incomparable Llegando a medir más de la copa de un árbol promedio Lo hace un animal sin duda aterrador para el megalodón El labio inferior que tenía ese animal era extremadamente móvil Tenía un cuello grosso, largo, un truco robusto Y extremidades largas y macizas Muy gruesas, igual que la columna Más conocidos como Balocheterium Fue un gigantesco rinoceronte que vivió en los periodos oligoceno, tardío Y mioceno temprano de la era terciaria Entre 30 y 10 millones de años atrás Fue el mamífero terrestre más grande que se sepa que existió en la tierra Medía más de 5 metros hasta la cruz y pesaba alrededor de 20 toneladas Su tipo de dentadura, su labio inferior móvil Y sus largas patas así como el cuello Indican de que se trató de un herbívoro que vivía de las hojas y ramas De los árboles y arbustos grandes Aunque otros científicos chocan en esta teoría Ya que muchos aseguran de que si llegó a comer animales de aquella época Hasta despedazarlos con su enorme y potente mandíbula Número 5, Mastodonosaurus Y es que esta especie es como un cocodrilo parecido Espera y verás por qué el megalón no le tenía tanto miedo Este es el mayor de los primeros anfibios que habitaron la tierra Es el Mastodonosaurus Que tenía una apariencia similar a los cocodrilos actuales Y mediado probablemente unos 7 metros de longitud Pisó la tierra y estuvo aquí a por más de 120 millones de años Y los anfibios se diversificaron y fueron los animales dominantes Lo gracioso de este animal y lo que hace totalmente diferente a un cocodrilo Es que tenía cabeza y ojos de rana Cabeza y ojos de rana que medían un metro y medio de largo Además sus dedos eran muy parecidos al de los anfibios también por sus medidas Y posiblemente depositaron descendencia dentro del agua que no hemos conocido ni descubierto hasta el día de hoy Los megalodones no tenían un enemigo como este Pero si esta especie de cocodrilo se llegaba a acercar Tenía una increíble mordedura como para que el megalodón tardara mucho tiempo en reaccionar Número 4 El Stegosaurus El Stegosaurus es una especie de tortuga Si quieres que te sea sincero mi hermano menor panda Estos vivieron a finales del periodo jurásico Hace aproximadamente 160 millones de años Debido a sus distintivas espinas de colas, placas y otras cosas Te vas a acordar mucho los juguetes que tenías de pequeño en forma de dinosaurio Si me tengo que incluir Recuerdo que en algún momento alguien me regaló un juguete de este estilo Es uno de los dinosaurios más reconocidos empezando por su forma Su arsenal de placas, púas, su carcacha en sí Lo hace ver con una anatomía increíblemente incomparable Pareció al de la tortuga pero increíblemente involucionada Ese animal también se metía al agua y no tenía problema con la mordedura del megalodón Ya que ningún megalodón podía morder esto con facilidad ya que era bastante extremadamente dura Y esta podía reaccionar bastante fácil Número 3 Y vamos a la imagen de la miniatura La posición número 3 Si llegaste hasta acá antes mi hermano menor panda Y mostrarte la miniatura Te rato que comentes el emoji de un panda y un dinosaurio Para darte corazón y saber que llegaste hasta el final Si no lo encuentras solo pon en hashtags Llegué hasta el panda querido panda Lo que estás viendo a continuación es la serpiente más grande jamás registrada en la tierra Llegando a medir 27 y 35 metros de largo Ese era un total desafío para el megalodón Ya que ésta podría enroscarlo y simplemente asfixiarlo hasta que no tuviera más sentidos Bastante miedo después de todo mi hermano menor panda La titanowa un animal totalmente feroz El terror en la puerta de tu casa El terror en la puerta de tu casa Tal edbla Gracias.